Hola gente, ¿cómo están? Hoy te vas a enterar, hoy vas a saber lo que nadie, nadie te dijo de la Rouser RS. La primera cosa que vas a cambiar cuando compres esta moto van a ser los espejos. Obviamente no te voy a decir que con estos espejos vas a ver porque no vas a ver una chota, pero en facha ganás más 10. Otra cosa muy importante de esta moto es el cable del líquido de freno. Si no lo soltás de acá arriba o lo cambias por garantía, olvídate, te quedás sin freno, tenés que cambiar este cable y vale como 2 lucas, olvídate. Otra cosa que es muy importante, es muy difícil de ver el líquido refrigerante. Es decir, acá tenés que estar adivinando cuánto refrigerante tenés. La única opción que tenés es poner tu teléfono por el lado de adentro a lo que es el tachito y de ahí poder mirar y acá tiene el mínimo y el máximo. Lo que pasa siempre es que los mecánicos, al no conocer la moto, incluso yo cuando la compré por primera vez, llenás el tacho hasta el tope, casi hasta la tapa y después te rebalsa y vos decís, uy, estás perdiendo líquido refrigerante. Y no, resulta ser que te pasaste del máximo, entonces cuando la moto calienta, por el desagote te tira todo el líquido refrigerante. Otra cosa que es muy importante, cuando cambies el filtro de aceite, tenés que tener cuidado cuando apretás los tornillos. Es decir, si vos apretás muy fuerte los tornillitos esos, se barre la rosca. Como es aluminio, si vos apretás muy fuerte, pum, listo, barriste la rosca y a la concha es su madre. Otra cosa que es una cagada son las cubiertas estas, MRF. O sea, no tienen prácticamente agarres, pero en seco van bastante bien el día de lluvia y no te voy a decir que son buenas, pero dentro de todo, zafan. Otro problema que tiene esta moto es el tablero. Si hace mucho, mucho frío, el tablero muere, no prende. Pero es solo por un rato, haces unas 10 cuadras y el tablero vuelve a prender normalmente. Otra cosa que quizás para mí es lógica, si vos sacas el corta-sprite, obviamente vas a ir solo, va a seguir como un zorrino. Y si no, tu copiloto va a ir con una franja de barro en toda la espalda. ¿Me volvería a comprar esta moto? Claro que sí, me la volvería a comprar mil veces. Realmente, yo no soy fanático de esta marca, pero realmente me encantó en muchos aspectos esta moto. Yo tuve mis problemas con esta moto, como por ejemplo lo del líquido refrigerante, que pensé que había, no sé, roto la moto y era que estaba lleno el depósito y largó el refrigerante por arriba. Me pasó que se me desoldó un cañito del radiador, lo tuve que mandar a soldar, no quedó, agarrarme, compré otro radiador y ya está, fin del problema. El cable del ABS lo solté de acá y no tuve problema de que se me corte el cable del líquido de freno. Cambié los espejos por una cuestión de estética, porque igualmente los espejos de fábrica no me dejaban ver. Una cosa muy importante de esta moto es el consumo de combustible. Realmente no consume nada. Aproximadamente con un tanque lleno, cargado, con copiloto, más o menos podés hacer 250 kilómetros, hasta un poco más. Obviamente sin llegar a dejar el tanque pelado para que no se dañe la bomba de combustible, obviamente. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. Les dijimos las verdades de esta moto, así que si vos pensás que tu moto es la mejor, que como tu moto no hay, vení, traela que le vamos a encontrar las cosas malas y las cosas buenas a esa moto de porquería. Así que no se olviden de compartir, de darle like y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.